El etiquetado de bebidas alcohólicas es una herramienta importante para proteger la salud de los consumidores y prevenir el consumo indebido de alcohol. Es por eso que desde el gobierno del Cesar te damos unos tips para identificar un licor ilegal. Quiero darte unos consejos, pequeños consejos, pero muy importantes para que puedas diferenciar, reconocer un licor legal. Primero, que la tapa esté en óptimas condiciones, que su sellado esté en buenas condiciones, que el lote de impresión en la botella sea el mismo de la impresión de la tapa, que el producto no tenga partículas en suspensión, que la estampilla diga departamento del Cesar, que diga la cantidad que contenga el producto y las características del producto. Y por último, y muy importante y fácil para ti, que tú puedes consultar a través de este código QR desde tu celular o en la aplicación C-Tracy para que puedas conocer tu producto. Con estas regulaciones se le proporciona información clara y precisa a los ciudadanos que consumen alcohol de forma segura y así evitar riesgos para su salud. Siguiendo estas recomendaciones, contribuimos hacia un Cesar legal.